Bendiciones y éxitos en todas sus actividades. Le cuento que el padre de mi hijo de seis años se suicidó por lo que nuestra vida dio un giro de 360 grados. En algún momento me he sentido culpable por no haber estado allí para impedirlo. ¿Cómo me responde Dios? Gracias, Raquel. Raquel, muchísimas gracias y siento mucho lo que ha pasado. Me imagino yo que tú no estabas casada con el padre de tu hijo. Le llamas el padre de tu hijo, pero no le llamas tu esposo. Así que no sé si hubo divorcio, hubo separación o ustedes nunca se casaron. Pero me imagino yo que el hecho de que tú experimentes la muerte de tu esposo de esa forma te tiene que hacer cuestionarte a ti, preguntarte y qué fue lo que hice yo para contribuir en alguna forma con la muerte del padre de mi hijo. Y ahí vienen los sentimientos de culpabilidad y Satanás va a utilizar eso con mucha eficacia. ¿Para qué? Para quitarte la paz, para hacerte sentir que no vales, que no sirves, que eres una hipócrita, que al fin y al cabo tu vida y tu relación con el Señor Jesús está muy mal y no vale la pena hacer absolutamente nada para mejorar la situación. Yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús, primero que todo diciéndote lo pasado, Raquel, ya ha pasado. Ya no puedes hacer absolutamente nada para cambiar tu pasado. Pero sí puedes hacer muchas cosas para mejorar tu presente y definitivamente tu futuro. Si tú contribuiste con la tristeza del padre de tus hijos o con la depresión del padre de tus hijos y no te has confesado, yo te invito al nombre del Señor Jesús para que hagas una buena confesión, para que descargues todo eso que tienes por dentro, sus sentimientos de culpabilidad y de impotencia, tal vez, ante la posibilidad de haber ayudado al padre de tu hijo y sin embargo no lo hiciste. Si no has confesado eso, tal vez sería bueno que lo confieses y que le pidas un poco de dirección espiritual al confesor, al sacerdote que te está escuchando tus pecados, tu confesión. También yo te pido para que este sea como que un tiempo, especialmente este tiempo de Adviento, para que tú, Raquel, comiences a poner más en práctica el mandamiento del amor. A veces nosotros, consciente o inconscientemente, lastimamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y al lastimarlas, pues estas personas se sienten mal y a veces pueden hasta llegar a pensar que ellos no valen la pena y que la vida de ellos pues tampoco. Y muchas veces no lo hacemos porque queremos que desaparezcan o se destruyan o se mueran, mucho menos, pero sin embargo, en alguna forma, lastimamos y es importante que nosotros estemos como que bien claritos que tenemos un camino a seguir y ese camino es el camino del amor. Y lo digo para todos ustedes que están escuchando también, que están viendo este programa, hermanos, tal vez hay alguien en este tiempo de Adviento a quien ustedes tienen que pedirle perdón, tal vez hay alguien a quien ustedes tienen que decirle, yo te amo, tal vez hay alguien a quien ustedes tienen que decirle, vamos a hacer las paces y vamos a comenzar de nuevo. No podemos vivir nuestras vidas como perros y gatos y pretender que estamos siguiendo al Maestro, que es Jesucristo. No podemos vivir enojados y resentidos los unos con los otros y pretender que estamos siguiendo el amor de los amores, que es Jesucristo. Que esta sea una lección para ti, Raquel, y para todos nosotros, que el único camino que realmente nos da la paz y el único camino que nos da victoria es el camino del amor. Y la otra cosa que yo te pido es que hables con tu hijo y que le hables bien de tu papá, de su papá, perdón, y que le ayudes a tu hijo para que él pueda crecer amando a su padre y sintiéndose orgulloso de su padre. Finalmente, yo te pido que ores por el papá de tu hijo. Si por la misericordia de Dios él se pudo arrepentir y él está en el purgatorio, él necesita de tus oraciones, él necesita de la Santa Misa para poder un día pronto recibir la corona de los santos, que es el cielo, y qué mejor regalo poderle hacer, Raquel, al papá de tu hijo en estos momentos que orar por él para que el Señor lo lleve al centro de su divino corazón y le dé la corona de los santos, que es el cielo.